Si sos cervecero no podes dejar de visitar este lugar en Mar del Tuyú. Estamos hablando de Viejo Esquil y su bar de fábrica, donde podes probar una amplia variedad de estilos de cerveza artesanal propia y distintas opciones gastronómicas para lograr una combinación perfecta. Esta iniciativa de un grupo de amigos logró consolidarse con el paso de los años y la calidad de la birra alcanzó el reconocimiento en distintas competencias, no solo del país sino también de Latinoamérica. Durante el verano fabrican unos 70.000 litros que abastecen también a los bares que Viejo Esquil tiene en el resto de la costa y la provincia de Buenos Aires. Además están produciendo distintos estilos de jean que cada día suman más seguidores. Si te interesa el proceso de elaboración, por la tarde hay visitas guiadas a la fábrica, para lo cual tenés que inscribirte en el link que acá te compartimos. Ya sabes, si estás en la costa no podés dejar de conocer Viejo Esquil, no digas que no te avisamos.